hola amigos espero para antes que tal buenas tardes noches días por donde me estén viendo bienvenidos a otra revisada de Lord Jules y esta vez les traemos a este gran personaje al líder de los Autobots en su versión de Power of the Primes y es Optimus Prime Evolución así como dice ahí en el instructivo y como pueden ver es una figura tamaño líder muy muy similar en tamaño y en detalles al Optimus Prime Masterpiece número 10 de Takara en todos los sacados que podemos ver por acá esta figura vamos a empezar a revisar así porque ustedes la van a encontrar en su empaque de esta manera no la van a encontrar en modo Optimus Prime y bueno vamos a desglosar un poquito vamos a empezar a manosearla verdad vamos aquí tenemos a a mi Optimus Prime que como pueden ver vamos a vamos a ponerlo así en su pose firme ya porque estaba muy balagardo así como que así estábamos primero por su arma tiene un arma obviamente que es similar a la de Optimus Prime que tiene esa misma estética pero aparte esta se conforma de dos o sea que podemos poner estas dos armas aquí o pues poner esta pues que es la icónica ¿no? de acá de pues de su Optimus Prime muy bien vamos a acercarnos vamos a moverlo un poquito por acá vamos a ver qué onda vamos a ver si ustedes logran observar estas similitudes de las caras tiene su carita como del masterpiece número de Optimus Prime un buen esculpido en la cabeza igualmente la puede mover así para los lados vea que para arriba ¿no? para abajo un poquito pero hasta ahí ¿no? para que la de así ¿no? pero bien se ve bien se mira bastante bien tiene este sus detalles en el pecho algo muy interesante que pues obviamente como tiene el gimmick este de Power of the Primes que es como una cosa basada en Python Returns y todas esas madres bueno yo dije así le abrimos su pecho porque pues cuenta con una matriz de literas pues vamos a ver algo interesante yo le abro su pecho así ¿y qué es lo que estamos viendo mis amigos? ¿otra cabina? sí entonces hay que abrirla y aquí viene su matriz de liderazgo Autobot obviamente esta parte central se bota y se cambia por un Power Master pero pues aquí viene este o por un Titan Master también caben se procede rarísimo entonces esto es lo que viene con mi muchacho Optimus Prime viene su matriz la puede sostener no la puede sostener más bien pero pues se ve el detalle es bonito ¿verdad? entonces vamos a ponerla ahí a donde pertenecía aquí al pecho de Optimus Prime este no más que no más que la tiene ¿verdad? cerramos la cabina ahí cerramos la cabina cerramos esta para acá y voilà vamos a seguir descendiendo ah bueno aquí vamos a ver tiene algo que no sé si me hace muy feliz o me hace enojar o me de plano ya me trago mis corajes es que pues ya trae sus estampas incluidas ¿no? como pueden ver trae sus logotipos Autobots ahí incluidos ya para que tú ah pues no no le pongas o sea allí viene si de fábrica hay alguien algún niño esclavo las pusas chuecas pues te fregaste ¿no? bueno bueno pero bueno viene con esas estampas que no me hacen tan feliz y como pueden observar vamos a ver el abdomen la cintura esas yo le digo las aeroventilas de sus pies pues es un detalle muy similar al al Masterpiece número 10 ¿verdad? vamos a ay wey vamos a verlo una cosa que pues yo noté también ¿verdad? que no pueden decir ustedes pues sí que que poca Hasbro ya retírate de hacer las cosas como es lo siguiente vamos a dejarnos un poquito esta obviamente que esta figura está conformada por dos figuras viene una figura deluxe y viene este complemento que es Optimus Prime y obviamente donde se ve de perfil vemos los paneles aquí acoplados ¿verdad? que forman el camión porque forma el trailer y oh surprise este backpack de acá esto toda esta parte de acá atrás es mi Orion Pax que viene incluido ahí mi Orion Pax pues obviamente como podrán haber observado pues tiene sus rodillas aquí en la parte posterior y se ven ahí como unos piecitos raros muy bien sí porque Orion Pax es lo que forma el pecho y la cabeza de Optimus Prime bueno pero no importa te lo perdonamos todos Hasbro porque nos diste una figura muy muy pues la verdad sí me gustó estoy conforme con ella el color el color rojo es muy parecido como digo al Masterpiece número 10 muy bien ahora vamos a pasar a la parte interesante ¿verdad? que es vamos a enseñarles a Orion Pax y para quitar a Orion Pax de aquí viene aquí este seguro que lo tienen que bajar así para que liberemos es que es muy ángeles así para que lo liberemos hacia atrás muy bien entonces aquí queda todo este hueco ¿no? obviamente que todo este el cuerpo pues va a formar al camión ¿verdad? entonces vamos a poner a un lado vamos a observar aquí venía así mi mi Optimus Prime vamos a convertirlo en Orion Pax vamos a desdoblar las piernitas hacia abajo tenemos las llantas nos botamos hacia enfrente y sacamos los pies que vienen coplaros aquí bien sacamos uno sacamos otro bien ah después vamos a bajar vamos a mover estos así hacia un ladito vamos a bajar este ensamble del pecho metemos la cabeza de Optimus Prime desdoblamos la cabeza de Orion Pax la sacamos así la volteamos la ponemos por acá extendemos los bracitos también acabamos ¿verdad? sacamos los puños de tu Orion Pax vea vea y voilà vamos a estabilizarlo y este vamos a poner esto para acá este es nada más y nada menos que Orion Pax vamos a verlo ya habíamos tenido una versión de Orion Pax pero esta es con este gimmick que se convierta en en el pecho de Optimus Prime es casi de un tamaño deluxe la figura como podrán ver tiene su su particular y su bellísimo rostro como lo vimos en la en la serie ¿verdad? este este detalle en el pecho pues muy padre ¿verdad? traes logotipo Autobot por aquí se ve una estampita muy bien todo eso vamos a vamos para que vean su rostro así para que está más guapo que calamardo guapo entonces ahí está ¿no? viene con esas estampas en las piernas que le dan como un toque así medio retro bien bien vamos a verlo por detrás no quiero que le pidan mucho ahí estamos por detrás bueno de vista de perfil y por detrás pues vemos aquí el frente de los de los pectorales de Optimus Prime y sus las llantitas ¿no? pero bueno en fin aquí pues a mi Orien Pax pues si le pueden poner su su arma la separamos en dos diferentes armas y le podemos poner las dos ¿por qué no? y la otra aquí su puñito ahí está ¿no? bien acá es un Deluxe totalmente funcional ¿no? ahora viene una parte interesante de este asunto ¿verdad? vamos a transformar digo que es de muchos pasos esto es para que tengan acá mucho por donde jugar ustedes ¿verdad mis amigos? vamos a transformar el cuerpo de Optimus Prime en la bellísima en el bellísimo trailer de atrás ¿no? entonces vamos vamos a comenzar por abatir los smoke pipes hacia abajo subimos esto subimos los brazos ahorita vamos a enseñarles así subimos los brazos espero que si esté bien si está bien subimos los brazos así y levantamos todo esto así ok vamos a voltearlos así subimos los panes aquí bien ahora viene una parte muy sencilla vamos a las piernas las piernas es la parte más sencilla entonces vamos a abatir todo el pie de Optimus Prime lo hacemos hacia adelante así para que colapse y se quede así como patota lo ponemos hacia adelante muy bien ahora de aquí el lado de este panel lo sacamos y lo desdoblamos así desdoblamos este panel de acá así lo doblamos así es muy parecido esta parte al Optimus Prime de Titans Return yo lo siento así no sé ustedes y lo doblamos de la siguiente manera ya estamos formando todo esto no les quedó claro a mi tampoco entonces lo volvemos a desacoplar levantamos la pestaña ponemos esto hacia adelante por ahí viene un peg ahí que se y lo ponemos hacia abajo aquí vienen unos postecitos hay que hacerlos coincidir acá abajo para poder acoplar bien mi Optimus Prime claro que ustedes lo tienen que hacer pues con toda la calma del mundo hacerlo y deshacerlo aquí tenemos el tiempo contado es cierto ahí está hizo clic y acá arriba también entonces ya tenemos esta parte de acá bueno ahorita vamos a y vamos a subir un poquito así las piernas hasta donde nos den que no queden totalmente paralelas al piso sino que estén levantadas muy bien entonces vamos a poner si voy bien si voy bien Big Brother si o sea si te me voy a morir este todavía no acabamos ustedes escuchando ustedes el del S denme un segundo porque tengo que toser ya les disculparán pero es que ando medio malón la garganta va vamos a bajar los brazos así y los doblamos para la siguiente manera vamos a tratar de poner que los paneles nos queden así espero que si esté haciéndolo bien ahí está así vamos a alinear bien ahí voy los smoke pipes quedan aquí adentro entonces vamos a alinearlo de la siguiente manera ahí está vamos a tratar de aquí de cansar este ahorita vamos a hacerlo hasta el final ahí está uno estoy medio inmenso voy dos así y volteamos la mano para acá le volteamos hacia acá ya entró ahora aquí viene una parte muy pues como decirlo interesante aquí la estoy regando en algo si la estoy regando en algo vamos a ver lo tenía yo así así pues no verdad hay que desacoplar me pellizcó hay que desacoplar y ponerlo de la siguiente manera y vamos a casarlo en las pestañas que vienen por acá ahorita lo cuadramos ahora vamos a ver qué pasa el arma de Optimus Prime pues viene un espacio especial para guardarla ahí entonces hay que ponerla en modo blaster gigante y en estos hoyos hay que meterla en los postecitos para que quede ahí entonces vamos a meterla de una vez de un lado y ahorita lo hacemos coincidir entonces aquí desdoblamos esto lo bajamos así desdoblamos por acá este panel y ahorita vamos a hacerlos coincidir ahora ahora qué está pasando ahí está ahí está ya está quedan parejitos ponernos las tapitas por acá que también tienen otro poste y quedan ahí y bien y como podrán haber observado aquí queda atrapada el el arma ¿no? bien levantamos este postecito de aquí y este ese conector es el trailer vamos a verlo así rapidísimo tiene todo el estilo del trailer G1 así con el decorador tiene una estampa aquí con parecido así viene como 45 y baja así en horizontal haciendo referencia al trailer G1 a veces las ruedas son así no más negras no tienen un detallito ni nada ustedes que dijeron van a comprar la conversión de Takara para que pues tenga algún tipo de mejoría pues no amigos recuerden que Takara y Hasbro están uniendo esfuerzos para hacer figuras del mismo calibre entonces pues olvidenlo vamos a transformar a Orion Pax en la cabina en el trailer vamos a batir los piecitos ya se chotaron todo lo de acá ya quédense aquí también no sean gachos o sea de verdad vamos a bajar el pecho así y vamos a poner las llantas que queden aquí de manera vertical y aquí tiene un postecito vamos a guardar así ahí está y viene una parte que yo sí considero así como medio de hueva y mediocre ponemos así la cabeza de Orion Pax lo ponemos así acá y aquí en la cabeza de Orion Pax va el poste para anclarlo ahí al trailer bueno ya el remolque este bueno ya ya no voy a hacer corajes en fin vamos a la parte de enfrente este paso se me hizo muy muy interesante lo desdoblamos así ya que lo desdoblamos lo bajamos aquí así lo vamos a poner así pendiente vamos a así coincidir las bracitos las manitas más bien las doblamos hacia adentro posible y vamos a abatir el brazo de la siguiente manera y no vamos a colapsar así para que forme la parte trasera del trailer estas partes de acá las ponemos hacia atrás para que formen las ventanitas y lo bajamos ya tenemos el trailer vamos a ponerlo aquí en el remolque y vamos a hacer un cortecito para vamos a hacer un cortecito para ya no que harían sin mi sin esta revisión es tan accidentada es muy bien vamos a analizarlo un poquito porque si tengo ahí como que también pues mis quejas verdad mis vidas porque pues no a ver yo entiendo que a lo mejor pues si es una figura que quisieron hacer muy bien pero esta manera de esconder los brazos de de mi non-packs aquí como que me causa mucho ruido digo el frente también es como pues está bonito no? más que se ve un poquito ancho aquí por obviamente pues aquí son los pectorales de Optimus Prime y se ve medio medio raro no? en fin bueno pero pues si se ve de perfil rueda perfectamente digo aquí ya se ve que mi superficie es medio chabona pues si está bien si tiene como que sus puntos buenos y sus puntos malos pero pues si ahora si que vamos a pasar por alto algunas de esas detalles del diseño del dicen del trailer verdad pero pues así les quedó no? les quedó bien la verdad es una bonita opción un verdadero homenaje lo da al género así se ve por abajo verdad? ahí se ven muchos pues tienen muchos llenos de huecos pero pero pues que quieren mis amigos se puede tener todo en esta vida si y no pero bueno bueno nos vemos en la siguiente y espero les haya gustado suscríbase al canal y ahora si me voy a despedir nos vemos en la siguiente hasta luego ahí no se pone stop todo